Música 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 Madre mía Hola chica Oliwi Que te pasa? Es que es muy malo tío, tengo que salir en todas las partidas porque te mueres tío Shhh 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 Eso no se puede decir A ver, si tus suscriptores necesitan saber Que tu eres malo pues Nada, estoy poniendo excusas Porque me dijo, bueno le voy a decir Que perdiste tu para que no No piense que soy muy manco Bueno manca, al menos que seas Travelo Que lo dudo pero bueno Como me has pillado tío? Como pinche me has conseguido pillar? Es que, a ver Yo me caigo tan rápido porque yo me la juego En los SG Joder chaval en Skywars Madre mía Ya esta Buggy poniendo excusas Que te ha pasado Pequena Casi la palmo, vale? No, pero no preguntes como Como? Buscando el cofre Que estas aqui Buggy Que rapido eres, sabes que te voy a premiar vale? Te premio Hola Bueno puedo buscarlo Gracias hombre, hey De nada, si gracias Vegetta Con amor Con amor todo vale? Mira Voy por una camara esta a ver si te caes tu No, no te rayes No, no, no No te rayes que yo No! Si sucia falta que te cayeras macho Ya me descojonaria yo de ti por mil años Ostras, 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 aquí hay premio Aquí hay premio, aquí hay premio gratis Si, pero yo estoy pillando bloques por si acaso Si, pero yo estoy pillando bloques por si acaso Ahí, ahí cuento por debajo Lo que si cogieron el cofre especial Tachaa Donde estas? Ah, estas abajo Yo habia soltado la trampa Vale, es un cofre trampa Que hijo de puta chaval, que hijo de puta Me ha puesto que ir a la escalera Fuah, bueno Donde estas tio? Pues yo siguiendo por ahi A ver, a ver Pero donde estas que no te veo Hay bloques, bloques, bloques No, tu enserio que donde estas? Sigue andando por ahi Sigue andando, vale? OLE vamos Se ha caido por gilipollas Sigue andando, vale? OLE vamos Se ha caido por gilipollas OLE OLE Es que le he matado, que le he matado yo Si, si, a usted pues si chaval Es que antes le di una flecha sabes Pero, se ha caido el sol o no? Oye, quedamos tres, vale? Como la cague yo ahora Mira, como la cague ahora Dejo youtube No, 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 mejor no digo eso que si no Déjala igual, déjala igual Vale chavales, vale chavales Como veis, chica gamer quiere que deja youtube Así que nada, venga, adios Ya no vuelven a subir ningún video Es que luego me hace la competencia, vale? Vale, venga aquí, venga aquí, que hay aquí un compañero que te quiere conocer A mi? Que majo, no? Bueno, no me la voy a jugar No me la voy a jugar ¿Me ha matado? Se ha caído solo No, 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 pero no, no No vengas, no vengas No, no, escúchame, a ver, espera No, 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 para, 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 para un momento Vamos a hacer un pvp bien Tienes comida, que necesito comida Ah, sí, sí Para mí Bueno, tengo yo aquí esto, espero Es que tengo la mitad de la vida Y no me hagas No me haga trampa, Sandra Toma Te donde solo Tienes須 Por una planta Podía Te lo La Continua Tienes Te lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!